Mi cadena sabrá que romper, venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Concedimos a los soldados vivientes, la mujer de la patria también. Estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Maestros del Frente Popular de Lucha del Valle de Orizaba y las Altas Montañas, pertenecientes a la CENTE, así como padres de familia que están en contra de la reforma educativa, levantaron las plumas de cobro de la caseta de peaje 045 de Fortín, dejando paso libre a cientos de automovilistas. Claro que sí, la lucha va a seguir, la lucha apenas empieza y esta lucha es en defensa de la educación pública, pero principalmente gratuita. Actos como estos solamente son una expresión del sentir del pueblo de México que está enojado, que está encabronado con su gobierno, porque el gobierno ante los reclamos de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, de todo aquello que es el bienestar del pueblo, el gobierno responde con represión, desapareciendo, encarcelando y asesinando a su pueblo, como acaba de pasar en el Estado de Chiapas. Al pueblo no le queda de otra, porque ya lo ha entendido, que no le queda otra más que luchar al lado de sus maestros, porque todos los mexicanos, nuestras primeras letras y nuestros primeros números, lo aprendimos de un maestro. Y estamos seguros que es justo luchar en este momento codo con codo junto a nuestros maestros, pueblo, organizaciones sociales. De igual forma anunciaron que el día de mañana, martes 19 de julio, pasadas las 10 de la mañana, realizarán una marcha que saldrá del municipio de Río Blanco y culminará en el Parque Apolinar Castillo de la ciudad de Orizaba. Bueno, pues las acciones que ha venido realizando una parte de la coordinadora en la región de Orizaba y las altas montañas, representado con el Frente Popular de Lucha del Valle de Orizaba. Mañana estaríamos marchando de la ciudad de Río Blanco a la ciudad de Orizaba y la marcha terminaría en el Parque Apolinar Castillo con un acto cívico-político. ¿A qué hora sería esta marcha? Estaríamos partiendo de la ciudad, el punto de reunión es en Río Blanco, en el parque que está frente al Palacio Municipal. Tenemos previsto salir después de las 10 de la mañana. Les hacemos el llamado al pueblo de México a que se unan, porque es en defensa del bienestar del pueblo. El pueblo reclama vivienda, alimentación, atención médica y el gobierno de este país se lo niega. Entonces es justo que salgamos a la calle y además necesario que le reclamemos al gobierno que el pueblo está harto. Decía el general Morelos, la chispa está echada, el combustible es mucho y el fuego será difícil de apagar en este país. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias. 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 Gracias.